A tres años de su triunfo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha podido sobrellevar la recesión económica que inauguró su sexenio y que se agravó a partir de 2020 con la pandemia de COVID-19. Para economistas consultados, los mayores aciertos en materia de política económica de la actual administración han sido el no endeudamiento del sector público y el gasto enfocado en programas de inversión social. Sin embargo, esta dinámica que ha funcionado a corto y mediano plazos en un contexto de crisis económica podría no funcionar a largo plazo si el gobierno en turno no logra aumentar sus ingresos tributarios, además de fortalecer la inversión tanto pública como privada. No puedes estar teniendo o estar incrementando transferencias sociales sin estar incrementando la recaudación y sin estar incrementando los niveles de inversión, porque si no ahí se van a generar un problema mayor. Entonces acá una de las principales problemáticas es que la inversión se está fomentando a partir de la inversión pública. Es correcto, está bien, pero si no se cuidan otros tipos de variables como la inversión privada, pues se puede estar generando rigideces dentro de la economía interna. Además del fortalecimiento de la recaudación fiscal y de las inversiones pública y privada, entre los pendientes o factores económicos a los que tendrá que prestar atención el actual gobierno, están la diversificación a exportaciones para generar empleos, el fortalecimiento del poder adquisitivo y, en mayor medida, el control de la inflación.